Te mofanto en mi dolor Que vuelves del pango, castigada tal vez por tu destino No te cruces por favor en mi camino, que no quiero tenerte compasión Porque sí, porque no, hoy en mi mismo pago vengo a darte yo Porque no, porque sí, de tu bajo proceder yo lo aprendí ¿Te acuerdas cuánto llorando de rodillas tu cariño yo imploraba? Con qué desprecio y cinismo me engañaba, porque otro ser vivía en tu corazón Pero hoy que vuelves del pango, castigada tal vez por tu destino No te cruces por favor en mi camino, que no quiero tenerte compasión Porque sí, porque no, hoy en mi mismo pago vengo a darte yo Porque no, porque sí, hoy vas pagando lo que yo sufrí No te cruces por favor en mi camino, que no, hoy en mi mismo pago vengo a darte yo No te cruces por favor en mi camino, que no, hoy en mi pago vengo a darte yo